bueno pues tras una pausa obligada por kobe porque tanto mi compañero rodrigo anteriormente después yo hemos pillado el cobi yo creo que aquí no nos va a salvar nadie pues volvemos una vez más con nuestro médico de cabeza ahora con Antonio Rodríguez Carrío Antonio buenas noches hola buenas noches Juan Manuel buenas noches a todos los televidentes de Canal Sierra y para mí es un placer estar otra vez con todos ustedes con todos ellos porque en fin es un ratito poco familiar es decir no es científico estrictamente queremos que sea una cosa más familiar pero que no debe tener su base científica la verdad que para nosotros también es muy agradable poder volver contigo a tomar los programas que ya teníamos ganas porque lo hicimos un paréntesis navideño pero es que después nos va a atacar COVID como tú bien sabes y ahora no siquiera hablamos del tema que no hay ningún tipo de problema y estamos aquí de vuelta que estamos con más ganas y con más energía que nunca programas el programa 77 un poquito más no digo el tiempo pasa que vuela es que estamos a 28 a 28 de enero de 2022 ya tenemos el mes de enero casi 20 la cuesta de enero la cuesta de enero curro a propósito eso antes de pasar más otro tema tus síntomas de COVID tú como notaste que no tengo ningún problema pues Antonio yo oye uno mucho en televisión a profesionales del medio y te dicen pues mira pues anteriormente al COVID tiene una sintomatología ahora con el Omicron pues te duele un poquito la garganta o tienes febrícula o tienes algo pues yo la verdad personalmente que cada caso me imagino que será un mundo Rodrigo también ha tenido y tendría que ser otros síntomas yo me senté en mi casa por la tarde digo papá ya tengo como fiebre aquella misma noche me acosté y por la mañana digo voy a hacerte de antígeno y directamente positivo pero sin tener anteriormente ni dolor de garganta ni mal cuerpo ni tos ni nada después ya me vino lo fuerte tuviste fiebre te pusiste tenia 37 y medio o una cosa así tampoco era una barbaridad y más era el primer día digo también la gente se resfría porque estamos entrando y estamos saliendo y demás y después he estado 5 o 6 días con fiebre de 38 la verdad que he estado un poquito fatidio una tos que no podía apenas hablar una tos seca como decimos por aquí en los pueblos la tos perruna y incluso tuvo que ir al hospital porque el médico me mandó al hospital porque ahora dolé en el pecho no me miraron en el centro de salud me dijeron mira vete directamente al hospital me hicieron una placa no tenían ningún tipo de nada nada simplemente era del mismo dolor del pecho la fibra me bajaba me mandaron unos antibióticos me mandaron otro tipo de tratamiento porque anteriormente solamente me mandaba el paracetamol y ahora a raíz de ahí pues ya empecé a mejorar a mejorar ya estoy afortunadamente llevo ya negativo un cuantos días 3 o 4 días negativo y lo que sí es cierto que me ha quedado un poquito de cansancio pero vamos yo creo que poquito a poco lo iremos superando como dice el refrán cada caso es un mundo y yo no he tenido ningún tipo de síntomas anteriores ni me ha dolido la garganta ni he tenido cansancio ni nada simplemente que del tirón pum la fiebre y ya está y hay algo que tú sospeches que haya contagiado una reunión de amigos una celebración de cumpleaños un algo que tú Antonio es curioso porque esa pregunta me la he hecho yo solo en la soledad del COVID del aislamiento me la he hecho cientos de veces digo pero si yo no he ido a ningún bar tampoco tienen culpa los bares ¿no? si yo no he estado en reuniones me he intentado cuidar porque a tope es que esto no se sabe como te entra la verdad que esto lo dice uno y te dice pues vaya pero es que esto no se sabe como te entra lo que sí es cierto que está ahí que el COVID está ahí está en la calle está en la puerta te está esperando vamos que te está esperando y el mínimo descuido que tenga que yo ahora mismo si me pregunta no sé como lo he cogido porque es que no tengo ni idea como lo he pillado y lo cierto es que después las consecuencias sí son las que son lo que sí es cierto es que es muy contagioso tú fíjate que tú no recuerdas cómo te has podido contagiar porque no has tenido actividades de riesgo imagínate por ejemplo en un cementerio cuando todo el mundo va a dar pésame abrazo grupos saldando imagínate por ejemplo en una ciudad grande Sevilla Madrid en el metro los autobuses empetados de gente uno con las mascarillas de una manera otro de otra es decir hay la cantidad de riesgo que hay o simplemente en un campo de fútbol cuando están todos apretados sillando a voces y algunos al menos supongo que todos llevan la mascarilla pero algunos por lo que sea se la quita es decir que es con cuidado y se coge es decir que sin cuidado y el problema tú estás vacunado correctamente y demás pero tú no sabes si es que está a tu lado está vacunado o está vacunado pero no ha aprendido bien la defensa porque tiene un problema genético de herencia o si se lo va a coger y se lo va a transmitir a su padre a su madre es decir que no se puede bajar la guardia es como hablábamos otras veces de otras enfermedades como la diabetes que es el enemigo silencioso pues esto es igual es que de verdad que es que no te enteras yo como tú bien dices Antonio mi mascarilla siempre puesta intentando mantener la distancia de seguridad hidroalcohólico todo lo que todo lo que hay ahora mismo que te mandan todas las normas pero vamos lo pilla y lo pilla y a ver que las pillas pues olvídate que te puede dar más fuerte te puede dar más flojo a mi me da fuerte hay compañeros que le han dado más flojo pero en fin es lo que cada cuerpo tiene una genética y fin de todas maneras hay una cosa que está clara que hay que procurar hacer una vida normal pero con precauciones yo por ejemplo al título particular voy a trocar madera yo creo en el colegio y si el colegio ha sido asintomático yo desde que empecé la pandemia no he tenido síntomas de ningún tipo ni resfriado siquiera nada a mí me ha pasado mañana un poquillo de agüita cuando juego frío pero a la media hora ya se me ha estabilizado el cuerpo yo voy a yo voy a gimnasio es decir que yo actualmente voy al gimnasio hago mi pilates somos grupos reducidos ventanas abiertas circula el aire es decir que hay medidas voy también yo estoy en fin estoy recibiendo un curso de informática en el centro de edición de vídeos y demás y allí estamos en la CEPER en la CEPER 7 villas de Urique el centro permanente de educación de adultos y entonces allí estamos con la distancia de dos metros entre uno y otro metro y medio dos metros ventanas abiertas y no lo he pillado es decir que a lo mejor estoy con más solo y lo pillo pero de todas maneras siempre es igual que como hemos dicho ir por la carretera una persona va atenta no ha bebido va bien y se le cruza en ese momento yo una vez lo vi aquí llegando a Urique y viniendo de Jerez por la tarde cuando me di cuenta había una piadilla de cochinos atravesando lo que estaba a unos 50 metros lo vi y frené pero lo mismo atraviesan cuando al mismo momento yo voy y no me da me toco y teniendo cuidado pero claro estoy teniendo cuidado ahora si yo voy borracho o voy con tres copas de mar a lo mismo me va a sanar pero quien tiene más posibilidades hombre que el que va bien puede tener accidentes pero el que no va bien multiplica por 10 aquí igual el no está vacunado tiene unas posibilidades de riesgo de UCI de hospital y de pasarlo muy mal que el que también tiene la vacuna puede pero con mucha menos probabilidad así que esta es la lección que debemos aprender también quería dar constancia de que mi madre ha tenido como 67 años y no se ha enterado pero bien mi padre como 68 también ha tenido y mi madre ha dio negativo hace dos días mi padre se vuelve a dar negativo ya porque está bien y quiero decirte con las tres vacunas puestas que es muy importante lo de las vacunas lo digo de verdad parece baladí pero no es tontería seguramente si uno no hubiera tenido las vacunas puestas el daño hubiera sido peor y hace un año que no había vacunas es decir hace un año o año o mes porque empezó a ponerse a finales de diciembre la vacuna suponte lo que hubiera pasado en este año de 2021 si no hubiera habido vacunación ninguna que esto ha sido un éxito de la ciencia así que que hubiera sido lo que va a ser del año en el 20 que hubo una hecatombe prácticamente entre comillas además el hecho de que la ómicron te afecte sobre todo en la parte alta la garganta o la nariz no os quiero ni pensar que esta esta la primera variante que cuando pepillaban los pulmones habrá gente que la pasaba verdaderamente mal porque yo con la garganta lo he pasado mal me imagino cómo lo han pasado con los pulmones le habrán pasado tela de mal cuando vemos algunas personas que están en la UCI boca abajo porque tienen que estar boca abajo en la UCI y no boca arriba sino abajo lo que pasa es que están coma enducidos y si tú te tiras por ejemplo dos días en la cama porque tengo una amigdalitis por algo y te levanta en tu mío con todos los rígidos de estado o un día que te acuestas y te levantas a las 12 por lo que sea y estoy rígido tú imagínate lo que es estar un mes o dos meses en la UCI te salvas pero con los músculos atrofiados atrofiados los ligamentos en fin y aparte de las cosas que puede tener así que la vacuna hay que tomar hay que tomar o dar gracias de que ha sido algo en fin espectacular y gracias a dios y con la ciencia eso no llega a poder hacer 50 años con menos tecnología y yo lo digo lo digo lo he pasado con mi compañero y muchos amigos que afortunadamente estamos vacunados afortunadamente estamos vacunados lo que todavía no entiendo como hay gente que no piensa que la vacuna no sirve bueno vamos cada uno es libre de pensar lo que quiera estamos en un país libre y que cada uno piense lo que quiera pero lo digo no lo digo yo ya ahora mismo lo afirmo que sin la vacuna otro gallo nos cantaría y lo mismo en vez de estar que hemos estado 10 días hubiera estado 15 o 20 o sabe dios o en el hospital o en el hospital que tuve que ir de eso tuve que ir ahí si si pero en el hospital pero mal claro 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 bueno Antonio ya hemos hablado en primera persona de un caso de COVID y ahora tenemos el problema o no el problema o si el problema del tema de la atención primaria en los centros de salud lo que está ocurriendo lo que hace muchos años se decía que ya estaba pasando pero que ha bastado una gotita de agua que ha sido el COVID para que el vaso se rebose se rebose y se forme el lío esta vez la atención primaria le hemos dicho muchas veces que no es por ser derrotista ni criticar a un gobierno o al otro del medio sino simplemente porque era realidad que vivía uno yo lo he vivido yo tengo escritos con registro de entrada un día iré sacándolo de alguna publicación o algo desde hace muchos años diciendo las circunstancias que estaba pasando y entonces esperemos que esto sirva de dirección ahora mismo las organizaciones de médicos de atención primaria están manifestándose diciendo señores que es que ya no se puede más que es que los sanitarios son personas que entonces también enferman también están cansados y que llega un momento en que las plantillas están reducidas y si ya funcionaba mal en cualquier momento puede ocurrir un desastre, un terremoto o lo que sea pero si hay unas previsiones, si hay una sanidad correcta pues mira siempre los problemas son menores pero es que aquí había tal falta de planificación tal desastre antes de la COVID que cuando ha llegado la COVID ha sido un desastre para la población y para el personal sanitario si esto no hubiera cogido adecuadamente asistido con recursos humanos, recursos materiales entonces la COVID hubiera venido pero se hubiera tratado de otra manera recordemos cuando los médicos, los enfermeros, los sanitarios, los administrativos estaban con bolsas de plástico, con mascarillas en sus casas como ponen en cabeza Antonio eso es un desastre pero es que ha pasado ya dos años y todavía tenemos muchas carencias organizativas todavía, bueno a título particular te puedo decir que mira, estamos a finales de diciembre perdón, a finales de enero de 2022 y yo he pedido cita para mi médico para mi médico de educación además que es extraordinario que es una doctora extraordinaria pero que antes de la COVID antes de la COVID y después de la COVID el problema es estructural igual con demora de varios días que no es por la situación de la COVID vamos a hacer esto tanto así que lo mío era simplemente para una analítica que me dice ya para saber los resultados porque yo me hago todos los años de control un año o otro puede entrarte diabetes puede entrarte a buscar el problema de lo que sea por lo menos solamente resultados que esos son para decir mira Antonio está bien recóbelo abajo en el mostrador esta tarde mañana te lo voy a dejar 30 segundos es una consulta telefónica no hay que ir allí pues yo he pedido una consulta telefónica una vez y otra y nunca había cita hasta que una vez la pedí y dice mira hay una cita y como esta son 30 segundos porque debe ser la presencial la prioritaria pero debe haber un cierto número de citas telefónicas para evitar que la gente tenga que ir presencial digo ah mira pues ya está cuando entro antes de ayer pido perdón hace 4 días mira la cita para reforzarme pues me han cambiado yo la pedí telefónica que había hueco y ahora me han puesto presencial para dentro de dos días ¿cierto? era para el mismo día digo esto como es pues ni idea ni explicación ninguna entonces una cita de telefónica que dura 30 segundos un minuto como mucho para decirme mira Antonio está bien o bien o lo que sea otro dejo abajo ahora me dan presencial 7 minutos y encima tengo yo que ir que eso no lo hizo la doctora es decir que la doctora la administración ni la administración yo no sé el sistema que tiene ni el tema de explicaciones entonces ¿qué significa? significa que una consulta que se invierte 30 segundos un minuto ahora son 7 minutos perdidos con la que está cayendo yo no creo que yo sea el único que eso será algo general y ni me han avisado de que me han pasado además en las consultas telefónicas le llamarán de 11 a 1 cuando ahora resulta que tengo a las 9.17 sin yo saber nada sin haberlo conmigo sino simplemente porque me dio por entrar y eso ahora es algo más gente digo yo ¿qué es lo que está pasando? oye cuesta trabajo informar llamarte por teléfono mandarte una carta un algo pues nada y esto digo ese es el desastre que existe todavía que algo existe pero es que después hay una desorganización tinglao que yo no comprendo ni lo comprenderá yo creo nadie yo creo Antonio tampoco no encuentro la explicación lógica pero yo entiendo que es que están desbordados y dentro del desbordamiento tiran por la calle del medio es lo único que se me ocurre que lleva razón que tú llevas razón pero es lo único que se me ocurre ¿pero desbordados quién? la atención primaria ¿pero quién? ¿los médicos? ¿o los administrativos? pero los administrativos quizás sea muy difícil conseguir un médico sí pero administrativos no creo que sea tan difícil simplemente para cambiar el horario o para decirte venga usted tal 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 si hace falta contactar 2, 3, 5, 10 o 20 claro no se lleva razón y está dando razón el problema está en que no hay médico y dice que no hay médico hay que usted que está en un problema de médico el médico está allí haciendo su trabajo ¿quién organiza esto? ¿quién es responsable de la organización del centro de salud? lo hemos dicho muchas veces ya yo no voy a repetir más ya va muy bien ¿quién organiza? el organizador que lo diga en las radios que lo diga a través de los medios de comunicación señores a partir de ahora las consultas que son telefónicas van a pasar a esto por esto lo que sea pero no no es ahora no es un caso puntual es que esto es continuo cuando una cosa es la otra hay un desastre organizativo de responsabilidad eh organizativa yo no lo comprendo cuando ahora es precisamente la organización cuando debe ser mayor que nunca para aprovechar eh los pocos recursos que tenemos de médico enfermo de paciente enfermo o Antonio o quizás todavía no se ha aprendido es siempre verdad creo yo en dos años lo suficiente como para decir porque claro desde el principio si era más o menos lógico porque íbamos como he dicho anteriormente con pollo sin cabeza porque nadie sabía por dónde venía esto pero ya más o menos sabemos cuál es el mecanismo cómo cómo hay que actuar o cómo cómo se debe actuar si lo aprendemos lo mismo está ya en las personas no sé qué decir es que no sé ya qué decir es que cuando hay pocos recursos porque hay pocos médicos porque están enfermos por lo que sea hay que abrocharlo al máximo pero encima no ve derroces de tiempo es derroces de organización que ya digo porque eso no es cuestión de que no haya médicos ni que no haya enfermeros a mí no me vengan con historias es que los médicos se van es que no se le paga bastante se van no no y usted es falta de organización y de información avísenme usted y dícenme usted que su consulta tal tal se pasa a presencial que son siete minutos en vez de uno han perdido seis minutos porque yo para qué necesito seis me hace ir allí te ponte que estoy trabajando pero te digo que eso no será conmigo solo eso será sabe dios y entonces la gente se cabrea van se pelean con el con el administrativo que no tiene nada que ver se pelean con el médico que no tiene nada que ver se pelean con el enfermero que me ha hecho venir y quien organiza pues no da la cara y así que ya lo hemos denunciado varias veces y ya está eso no es un origen no 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 por supuesto que no estamos hablando de ubrique particularmente estamos hablando digo hablo de ubrique porque me afecta a mi vivo de ubrique pero ahora mismo lo ocurre a otro lado que pasa en Borno que pasa en Porto de Gran o al menos pasa en otro lado no sabemos yo según tengo referencia para estar pasando en Masiti pero bueno total y está incluso un centro de salud que en días pasados tuvieron que llamar a una reunión y llamar al orden a los trabajadores para intentar organizar el desorden que tenía pero bueno es cuestión de los trabajadores no organizan nada no 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 ellos cumplen órdenes ellos cumplen órdenes si pero a lo que me quiero referir Antonio que la persona encargada del tema tuvo que llamarlo para informarles a ellos para decirles mira esto vamos a hacer lo mismo que esto de esta forma no puede ser si si vamos a dejarlo ahí porque tampoco vamos a hurgar la herida si porque los trabajadores no tienen culpa de nada Antonio se nos pasa el tiempo volando y hoy hay más muchos temas muchos temas mucha gente nos pregunta cuando se ha tenido la Omicron cuando puede volver a contagiarse si se puede volver a contagiar al día siguiente con otra cepa por ejemplo si tú estás contagiado de Omicron te has curado todo negativo y otra vez tengo fiebre dolor de hueso garganta y es que a lo mejor la otra cepa que aunque hay muchas veces hay una inmunidad cruzada pero son cosas y pueden actuar normalmente en uno de cada cien por los estudios que hay hasta los tres meses no se considera que hay una reinfección es decir tú pasaste una enfermedad y se calcula que hay unas defensas propias por lo menos durante tres meses que es decir te infectas te infectas por otras aunque te puede personas con bajas defensas por otro motivo que tú no sabes si tú eres una de la vacuna tiene una efectividad del 90% una de cada diez no tiene defensa porque es diabético porque es hipertenso por sus genes tú no sabes si tú eres de eso entonces te puede volver a contagiar porque no creas este focio evidente así que pero normalmente si estás vacunado o si lo has pasado normalmente es raro que en tres meses por la misma cepa te vuelve a contagiar es raro pero que puede además te puede quedar algunas secuelas hablando que te puede quedar cansancio te puede dar un poquito de fatiga muscular te puede quedar dolor de cabeza en fin y ya para finalizar el tema del omicron también nos llegan referencias de mucha gente que tiene el omicron como es la variante esta omicron no dicen nada que esa es otra y han subido más o menos normal porque dicen que esto es un catarro yo doy fe que no es un catarro tú como profesional tendrás más indicaciones ¿no Antonio? si es que no es un catarro vamos bueno es que puede ser asintomático bueno pero digo gente ya diagnostica con sus tenes positivos y no si esta con sus tenes positivos y dice pero como si fuera un resfriado mira si usted esta resfriado y dice bueno pero yo es que me resfria y tu no quieres hacerte té por lo que sea aislase afortunadamente la baja de precio yo también lo digamos aislase en el sentido de que no vaya a tener reuniones y dice yo es que pues se queda esto en su casa como si lo tuviera y punto si no se quiere hacer té porque yo no quiero ni saberlo pues se queda en su casa aisladito y pasa sus 7 días y después ya se va por ahí si no tiene síntomas cada uno que dice bueno ya ha pasado 7 días pero no tenga síntomas no tiene que haber 3 días sin síntomas es que esas otras Antonio que también están teniendo la gente mucho en cuenta a los 7 días ya ha pasado tampoco es matemática pura siempre que lleve 3 días sin síntomas claro puede ser a los 5 días que puede ser a los 10 que puede ser a las 12 que puede ser a las 9 ahora mismo las nietos son 7 días a las cuarentena son 7 días siempre y cuando los 3 últimos no tenga síntomas claro si no los tiene que prolongar mientras tenga síntomas no puede ser pero la gente con la gana de salir a la calle ya está bien pues voy a a los 7 días estoy ya en la calle no pero perdona siempre y cuando tenga síntomas durante 3 días anteriores te esperas un día o dos más que no tengas nada si no tienes nada y si sale a la calle tiene siempre porque dice que ha bajado mucho la capacidad de infectar pero que existe claro a los 7 días existe pero lo que pasa es que ha bajado mucho entonces sale a la calle con mucha precaución distancia más que nunca con tus padres con los de esos más que nunca separados es decir por lo menos hasta que sean los 14 días te han dado te han quitado de 14 a 7 pero dice esos 7 días sin síntomas siempre con con más que nunca ventilación lavado de manos mascarilla y no vaya a visitar a tus padres ni a tus primos ni a tus vecinos por precaución simplemente porque es que te han bajado 7 porque dicen que es manifestante pero menos significa que no haya ninguna claro claro bueno Antonio como decíamos anteriormente el tiempo en televisión es oro se nos ha acabado el programa se nos ha pasado volando hemos dado como tú bien dices un testimonio vivo de de covid y lo digo el covid no es un resfriado como dicen como tal no es un resfriado que se parece mucho resfriado si pero un resfriado no es cuídense porque esto no avisa no avisa bueno Antonio pues muchas gracias y muy buena noche por atendernos bueno como siempre un placer y un cordial saludo a todos los televidentes de Canal Sierra para la gracia son un placer y y y y y y y Gracias.